Buenas noches, el día de hoy vamos a aprender a cambiar discos de clutch en una moto Boxer BM o CT, aplica el mismo procedimiento Inicialmente vamos a quitar los ocho tornillos que encontramos en la tapa Obviamente soltamos la guaya y quitamos los ocho tornillitos Ya habiendo quitado los ocho tornillos sacamos la tapa Vamos a empezar quitando la balinera De presión o de empuje Recuerden que lo primero que vamos a hacer es Los discos de clutch nuevos los vamos a poner a remojar en aceite limpio Vamos a empezar a soltar estos seis tornillitos de la placa central Tengan en cuenta que estos los vamos a soltar en cruz Para que la placa de presión vaya soltando parejo Porque si los soltamos de un solo lado Corremos el riesgo de romper la plaquita de presión Entonces en cruz gradualmente vamos soltándolos Mientras los discos de clutch se van remojando en el aceite limpio La idea es montarlos ya húmedos en aceite Para que duren más Y en el primer arranque no nos vayan a quemar No los dañemos Debido a la falta de lubricación La vida de los discos de clutch influye mucho Como los montemos húmedos Los dejemos remojar Antes de empezar a hacer este proceso También La duración de los discos de clutch influye también mucho Es cuando nosotros graduamos la guaya Que la guaya no quede haciéndole presión Que no la dejemos muy apretada Para que no le haga presión a los discos de clutch Obviamente si le está haciendo presión Más rápido se van a gastar Para mantener lubricadita la guaya de clutch Todo eso hace que los discos No duren un poco más No mantener obviamente Llegamos a un semáforo y no mantener el clutch oprimido La manigueta de clutch oprimido Vamos soltando gradualmente La idea de hacer este proceso Es cuidar que no nos vaya a romper esta plaquita De presión En este proceso no es solo cambiar los discos de clutch Es hacerle Un diagnóstico Tanto como a la corona Como al centro de clutch En el desgaste Verificar que no tenga nada roto No tenga un desgaste excesivo Miramos muy bien Que todo esté En excelentes condiciones Lo que veamos Que está muy gastado Lo vamos a reemplazar Fuera de los discos de clutch Si vemos que está El centro de clutch está muy gastado Tiene mucha rebaba Lo vamos a cambiar Utilizamos La herramienta muy parecida a esta Para este tipo de prensas Porque obviamente Los motores Tienen diferentes herramientas Si no la tenemos Entonces Vamos a buscar esta Para poder bloquear La corona Y puedo soltar El centro De clutch Recuerden que este tipo de De tuercas Sueltan Son roscas contrarias Suelta hacia la derecha Suelta hacia la derecha Tenemos presente Cuando quitemos la tuerca Vamos a encontrar Dos arandelas Tener en cuenta Esos pequeños detalles Al momento de Desarmar Y armar Recordemos que Como desarmamos Armamos Si somos ordenados Al momento del desarme Se nos va a facilitar El ensamble Nuevamente De las piezas Verificamos Verificamos Este tipo De prensa A diferencia De otros De otras prensas Como lo hemos Visto en videos Anteriores Para mis compañeros Para mis suscriptores En la pulsar Viene Internamente Viene Unos cauchitos Esos cauchitos Y los Y los remaches Esos cauchos Que hacen Absorber El impacto Cuando nosotros Soltamos El clutch En este caso En este tipo En este tipo De prensa No viene Esos cauchos Traen estos Resortes Estos resortes Hacen la misma Función De absorber El impacto Cuando nosotros Soltamos La manigueta De clutch Vamos a verificar Los desgastes Vamos a verificar Acá Este tipo De desgastes Que no tenga Mucho desgaste Que no esté Muy acanalado Si llega A estar Muy acanalado Es hora De cambiarlo Si tiene Mucha canal Acá En esta parte Es hora De cambiar El centro O la corona De clutch La corona O araña La conocemos Si llega A tener Mucha Canal Es mejor Cambiarla ¿Por qué? Porque Esos canales Hacen que Los discos De clutch Queden atrapados Y Se nos dificulte Poner los cambios Sobre todo El neutro ¿Por qué? Porque los discos De clutch Quedan ahí metidos Entonces Verificamos Primero que todo Verificamos Que los remaches Estén bien instalados Que no tenga Movimiento Este engranaje No tenga Movimiento De esta forma Ni Obviamente Aquí Porque Tiene un pequeño Movimiento Pero por la presión De los resortes Pero que sea Muy mínimo Obviamente Yo le hago fuerza Los resortes Se van a comprimir Permitiéndome El movimiento Pero que sea Muy mínimo Usted la cogen Y la mueven De esta forma Que los resortes De amortiguación No parezcan Como una Pandereta Si llega a suceder Eso Es hora De cambiar La corona De clutch Con su Respectivo Engranaje Entonces Verificamos Que todo Estén Bien Que los dientes Estén Los dientes Del engranaje Estén Muy bien Una chequeadita Ya habiendo Revisado La corona De clutch Que todo Estén Parámetros Que no Tenga Nada Anormal La vamos A instalar Teniendo en cuenta Que debe Engranar Con este Piñón Con el Rodamiento O piñón De la bomba De aceite Tengan en cuenta Que la bomba De aceite Este piñón Es Plástico Entonces Que encaje Bien Que engrane Bien Acá lo mismo Miramos El centro El centro De clutch Base El centro De clutch Miramos El desgaste Vamos a mirar Aquí Este desgaste Vamos a limpiar Vamos a limpiarlo Bien Esto sucede Este color Que tiene así como Amarillo Oscuro Por dejar mucho Tiempo El aceite Ya empiezas A quemar Las partes Internas Del motor Entonces Lo que yo Siempre les digo Les recomiendo Si es un aceite 20W50 Dejémosle 2000 kilómetros Si es un aceite Sintético Dejémosle Máximo 3000 kilómetros Una miradita Que no tenga Aquí rebaba Que todo Esté bien Parámetros Que no tenga Nada roto Partido Deforme Lo instalamos Lo mismo El otro Centro de clutch Vamos a limpiarlo Vamos a mirar Bien Que no tenga Nada Partido Roto Que no tenga Demasiado Acá no tenga Rebaba Ni nada Como podemos Observar Este centro De clutch Está en Perfectas Condiciones La idea Es Limpiar Para poder Verificar Muy bien Y notarle Si tiene Alguna Imperfección O Rebaba O está partido O está roto Estos pequeños Agujeros Les voy a enseñar A cosita Estos pequeños Agujeros Que traen Acá Ayudan A la Lubricación De los discos De clutch Cosa Que Es muy raro El motor Que traiga Esto Original ¿No? Porque hay Una Modificación Por ahí Ciertos Videos Que enseñan A hacer Para ayudar A la lubricación Para ayudar A la lubricación Le hacen Ese tipo De perforaciones Como por ejemplo Esto es un centro De clutch De una pulsar Pueden observar Los agujeros Que les digo Estos agujeros Fueron Hechos Previamente Para ayudar A la lubricación De los discos De clutch Cosa que Esto ya es Una modificación Que nos ayuda Con la lubricación De los discos De clutch Ahí podemos Observar Los huecos Hechos Previamente Porque esto Ya es Hecho Artesanalmente Fueron Fabricados Obviamente Esto hay que Saberlos hacer Para no ir A dañar El centro De clutch Este tipo De centro De clutch De la Boxer CTE Ya viene De fábrica Esos agujeros Es para ayudar A la lubricación Recuerden Que el ciclo De lubricación Termina En El eje De salida Ahí termina El ciclo De lubricación Cae A los discos De clutch Y de los discos De clutch Cae Al cárter Otra vez Absorbiéndolos Absorbiendo La bomba De aceite Y vuelve Y empieza El ciclo Ya habiendo Dejado Los discos De clutch Nuevos En aceite Vamos a entrar A ver Y fijar Los discos Separadores Lo mismo Normalmente Estos discos Separadores Son Tromados Esto se debe A lo que les digo Que dejan Mucho tiempo El aceite Entonces vamos A limpiar Los Vamos a entrar A verificar Que no tenga Rayas Ni deformaciones Ni canales Vamos a limpiar Los discos Bien Uno por uno Vamos a mirarlos Vamos a verificar Recuerde que Este procedimiento Aplica Para cualquier Tipo de moto No solamente Este Con esta Boxer Pulsar Platino Entre otras Marcas Referencias Cilindrajes Recuerde que La Boxer Viene Con Dos tipos De cilindraje Que es la 100 Y la 150 Este proceso Aplica Para cualquier Tipo de motos Cualquier Marca No solamente No solamente La Boxer Vamos a mirar Bien Que los discos De paradores Se encuentran En parámetros Que no tengan Canales No estén Rallados Ya viendo Humedecido Los discos De clutch Previamente Lo primero Lo primero Que nosotros Vamos a hacer Ponerlos A remojar Los discos Perdón Los discos De clutch De la Boxer Vienen Cinco discos Cuatro separadores Iniciamos Iniciamos Con el primer disco Siempre Iniciamos Con un disco Placa Centro de clutch Base Base Iniciamos Con un disco De clutch Continuamos Con un separador Recordemos Que ustedes Le pasan La mano Acá Y van a sentir Liso No van a sentir Como un filo Si ustedes Le pasan La mano Por este lado Van a sentir Un filo Este lado Que sentimos Liso Va De frente Hacia nosotros La parte Que sentimos Filo Va hacia el motor Como quien dice Esta parte De Lisa No vamos A sentir Filo Vamos a sentir Como una pequeña Curvatura Hacia adentro Va De esta forma El separador La parte Curva Hacia Fuera Que pasa Con esa curva Si la ponemos Ella tiene que ir De esta forma Si La La o curvo El lado curvo Mirándonos A nosotros Como el cuento Si lo ponemos De esta forma Se nos va A empezar A trancar Los cambios Se van a poner Duros ¿Por qué? Porque esta Esta parte Que es como Con filo Va a empezar A trancarse En esta parte Entonces La idea Es que La parte Que sentimos Como curva La sentimos Lisa Nos Quede De frente Hacia nosotros Otro consejo A seguir A seguir Es Todos Los vamos A poner De esta forma No vamos A poner Uno así Y el otro así Porque Peor Se nos van a poner Duros los cambios Entonces Iniciamos Con un disco De close Seguimos Con un separador Continuamos Con un disco De close Seguimos Con un separador Recuerden Que el lado Curvo Hacia nosotros Disco de close Disco de close Separador Disco de close Separador Y el último Disco de close Va incrustado En esta parte No como Normalmente Estamos poniendo Los otros Acá Sino el último Va acá Va Con una especie De Traba Instalamos Centro de close Las dos Arandelas Recuerden Que tiene Una Si las podemos Observar Es lo mismo Que los separadores Ellas tienen Una pequeña curva Y este lado Tiene Un filo Entonces El lado Que está Como curvo Ustedes le pasan La mano El dedo Y van a sentir Que es como Como con un borde A este lado Tiene un filo Entonces Del lado Que está Como curvo Va Hacia Ustedes Que son los Que están armando Recuerden Recuerden Que todo Previamente Bien Aceitadito Tiene un filo Tiene un filo Vamos a apretar hacia la izquierda, recordando que este tipo de seguro, esta tuerca, aprieta hacia el lado contrario. La función de esta herramienta es bloquear el centro de clutch para que nos deje apretar la tuerca. 4.5 lleva de torque esta tuerca, o en su defecto vamos a apretarla bien. Dado caso que no contemos con el torquímetro, vamos a apretarla bien. Bien, afortunadamente este tipo de motores se dejan apretar bien esas tuercas. Cosa que hay marcas que no puedo decir lo mismo. Hay otras marcas que es mejor y recomendable aplicarle el torque que es. Porque si nos llegamos a pasar de torque, corremos el riesgo de dañar la tuerca o el eje. Entonces, lo que yo siempre recomiendo es siempre procurar utilizar el torquímetro. Pedirlo prestado o comprarlo. Ponemos los resortes, buscamos que los resortes queden bien sentados. Lo mismo acá los discos de clutch, que esta placa queda a ras con la corona. Si queda salido, es porque los discos de clutch no quedaron juntos. Si la dejamos así, nos va a quedar enclochada la moto. Entonces, la idea es que quede la placa centro de clutch, nos quede a ras con la corona de clutch. Usted le pase la mano y queden a ras. Verificamos que los tornillos, perdón, que los resortes queden bien sentados. Procedemos a ponerle los tornillos. Los metemos siempre con la mano, que nosotros sientan que están enroscando bien. Que no están metiéndose entre roscados, ni forzados, ni nada. Si usted siente que el tornillo está sentado, está apretado, está entrando apretado. Miremos por qué está entrando apretado. Puede estar entrando entre roscado. Y si lo seguimos metiendo así, corremos el riesgo de bañar la rosca. Lo mismo, el mismo procedimiento a la inversa, en cruz. La idea es que la placa baje parejo. A veces es un proceso algo demoradito. Pero pues, lo que yo les digo, la mecánica es de paciencia. Si queremos que nos salga todo bien, no hagamos las cosas con afanes. Dediquémosle tiempo a hacer este tipo de procesos. Así nos parezca algo como cansón este proceso de que de a poquito, de a poquito, para ir soltando, a ir apretando. Pero es la mejor forma de no ir a dañar ninguna pieza. Sobre todo esta placa. Porque esta placa es muy delicada. Esta placa le está haciendo presión a unos resortes. Si no la sabemos aplique, cerrar. Si no la sabemos sentar, los resortes se nos van a encargar de partir esta placa. Entonces, la idea es que la hagamos despacio, sin afanes. Algo que les vengo recomendando últimamente es, dejemos que el motor siempre esté frío. Si llegamos de viaje, llegamos del trabajo, vamos a hacerle algo. Esperemos que el motor se enfríe. Lo apretamos. Ya llegan a su tope, lo apretamos otro poquito. Esto no necesita mucha presión. Los tornillos no se van a soltar. Porque los resortes se encargan de hacerle presión hacia afuera. Obviamente, es difícil que un tornillo de eso se suelte. ¿Por qué? Porque el resorte le está haciendo presión al tornillo. Verificamos la balinera de presión. Que gire bien. Que no tenga movimiento hacia los lados. Ustedes la agarran así como la tengo. La agarren y la mueven para ahí y para acá. Si llega a tener algún movimiento, recomendable cambiarla. Bien lubricadito, bien mojadito en aceite. Lo que les digo, la idea es que el primer tartazo que le demos, mientras sube el aceite, yo sé que el aceite es casi instantáneo. Bueno, pero estamos hablando de unos segundos, mientras el aceite sube, así sean 4 o 5 segundos, mientras el aceite sube, en esos 5 segundos las piezas van a trabajar en seco. Si no tenemos la precaución de lubricar bien las piezas antes de montarlas. Ya habiendo puesto el empaque, recomendable siempre que hagamos este tipo de procesos que le quitemos la tapa, la recomendación es siempre ponerle el empaque nuevo y original. Cuando quiten esta tapa, tengan en cuenta el empujador, que no les vaya a caer, porque normalmente se cae. Cuando quitamos nosotros, la tapa muchas veces se cae y si no estamos pendientes, pues nos tocará otra vez volver a desarmar y mirar a ver qué pasó. Entonces la idea es, tener cuidado de esos pequeños detalles. Verificamos bien los ductos de lubricación. Este ducto de lubricación conecta con el cigüeñal. Verificamos que no tenga nada. Aquí en esta parte encontramos otro ducto de lubricación. Pequeñito, pequeño orificio. No sé si por tema de la cámara. Ahí se alcanza a observar. Les estoy alumbrando para que lo conozcan, lo tengan presente. Ahí se ve. Ducto de lubricación. Estén destapados. Mirar que no tenga un mugrecito preciso ahí. Aquí está aparte. Este es el ducto que conecta con el cigüeñal. Procedemos, ya habiéndole puesto el empaque, procedemos a poner la tapa. Le ponemos sus ocho tornillos y ya empezamos ya el resto de desarmes a templar la guaya. Quiero mostrarles aquí quiero aquí me solo la idea es darle yo consejos a ustedes compañeros, suscriptores la idea es enseñarles bien todos esos truquitos todos esos temas a seguir. verificamos que los tornillos se rosquen suave miramos si no quieren enroscar miramos porque no quieren enroscar suave no lo esforcemos aquí nos encontramos con el con el filtro de aceite quiero mostrarles algo que yo hablo mucho sobre este tema les recomiendo mucho a mis suscriptores a mis compañeros les recomiendo mucho eso a las personas que yo les enseño les recomiendo mucho ese tema ya les voy a decir cuál es el tema cuidemos mucho los tornillos este es el tornillo original milimétricamente es 8 milímetros aquí ya encuentro un tornillo Bristol ya vamos en Bristol ya vamos en 8 milímetros y aquí en esta parte de este otro tornillo es un tornillo es un tornillo 11 milímetros entonces cuidemos si se nos llega a añadir un tornillo pues pongámosle siempre el original que es nos la descuidemos tras de lecho más largo más largo los dos tornillos que les quiero dar a entender con esto este tornillo por lo largo el original es este 8 milímetros esto ya es 11 11 milímetros y más largo por lo largo peligroso rompamos la carcasa y más de hecho en vez de arreglar la moto lo que estamos es dañándola quiero pues recomendarles de que si se les pierde un tornillo se les daña pongámosle comprémosle el que es algo que quiero recomendarles y enseñarles algo que yo recomiendo mucho es no utilicemos silicona en ningún proceso hay ciertas motos aquí de silicona hay ciertas motos que en la parte de arriba digamos en la pulsar en lo que es en el culatín lleva silicona ahí no se le puede por más que yo quiera no le puedo poner un empaque por obligación exige ponerle silicona es un sí el tapón que lleva acá tapando el largo del eje de levas lleva silicona pero esto ¿por qué lleva silicona? porque no tiene un empaque estoy hablando de la pulsar la pulsar toca ponerle silicona por obligación pero es que aquí esto es lo que yo recalco mucho en mis videos y les enseño esto tiene un empaque si yo le pongo el empaque si yo estoy haciendo este proceso compremos el empaque es un empaque que no vale mucho y si así valga cinco mil pesos el empaque nos va a evitar dolores de cabeza ¿por qué? primero porque o si tiene empaque le pongo empaque o le pongo silicona una de dos este proceso le echan silicona es porque no le cambian el empaque pienso yo que es por eso no le cambian el empaque entonces como para asegurarse entonces le echan silicona pues déjenme decirles que pues sí o sea es algo que previene de pronto una futura fuga por una parte está bien pero por otra parte que es la que a donde yo voy al punto donde yo voy esa silicona corre el riesgo de que se tape los ductos de lubricación como el que yo le acabé de mostrar el ducto de lubricación que les acabo de mostrar en la tapa internamente es una cosa muy mínima es un agujero muy mínimo porque ese agujerito ahí donde ustedes lo ven por lo pequeñito que es la función porque ahí va es una válvula de presión y la función de ese pequeño agujerito la función de esa válvula es aumentar la presión del aceite entonces si nosotros cogemos y le echamos silicona a esto por la economía de cambiar el empaque esa silicona un hilito una cosita tan insignificante de silicona que es esto nosotros lo vemos como insignificante nos dicen no pues esto que le va a hacer a un motor echémosle silicona esto tan insignificante nos puede tapar el ducto de lubricación y el desastre donde se tape ese ducto de lubricación el desastre que nos va a hacer es cosa seria nos puede llegar a fundir el motor por una simple economía de no cambiar el empaque el empaque que por mucho vale cinco mil pesos no dice pero si no tengo los cinco mil pero es que pongámonos a pensar vale cinco mil listo y donde se le tapa el ducto de lubricación ya no van a ser cinco mil entonces pensemos en esos detalles muchas veces lo vemos por el lado de economía pero mentiras que de economía no tenemos nada para los compañeros mecánicos no hagamos esos trabajos así o le echamos silicona o le echamos empaque una de dos pero lo que yo recomiendo es el empaque cámbiale el empaque con un empaque nuevo no hay necesidad de echarle silicona esa es la función del empaque o si no los ingenieros no se hubieran matado tanto diseñando un empaque o diseñando una tapa por ejemplo acá esta tapa tiene un pequeño acanal esa canal es para ponerle el empaque el manual decía diría aplíquenle en silicona todo entonces señores compañeros suscriptores ojo con la silicona lo que yo he hecho en otros videos a mis queridos colegas a veces suena como feo pero pues no le economicemos tanto al cliente por un simple empaque no lo hay que no economicemos ¿por qué? vuelvo y repito si nosotros le economizamos ese empaque al cliente le echamos silicona el cliente se va a ver contento este es más bacano que me economiza y me ayuda y tal pero donde un pedazo de esos de silicona se le vaya se le vaya internamente y le tapa un ducto de lubricación el problema va a ser para los mecánicos que le va a decir el cliente pero es que usted me fundió la moto ya veis donde se van donde se van a dar cuenta porque se fundió la moto por estar echando silicona bueno señores quería contarles ahí ese pequeño detalle la idea la idea la idea de todos estos videos y todo esto instructivo es que tengan en cuenta sean clientes sean suscriptores sean compañeros la idea es que aprendan todos esos pequeños trucos recuerden si se les daño un tornillo pues cambiemos le pongamos el que es no le pongamos uno más largo no le pongamos uno o el que es que como les muestro yo en ese en esta tapa este tornillo es un tornillo más largo en otro video les enseñaba como cambiar como instalar una tapa de una KT y ese tipo de motores vienen con diferentes tornillos unos más largos unos más cortos la idea es que tengamos en cuenta de a donde los quitamos o si no corremos el riesgo de romper la carcasa aquí en este caso que todos los tres tornillos son iguales pero le pusieron uno más largo bueno señores no hago más largo el video espero que el video sea destructivo los consejos aquí dados les sirva y los pongan en práctica muchísimas gracias hasta un próximo video